¿Los collares? Sí, los collares. Si no hay aquí para coger de la tienda. Yo lavé unos cuantos y está en una bolsa y en una taquilla. Mira a ver si tienes ahí arneses. Que no le puedo agotar mucho. Sí, los arneses hay muchos. A lo mejor no le tirará tanto. Mejor le asusta. Hola Yoda, hola chiquitina. Es una enfermedad del sistema inmunológico, ¿no? Sí. ¿Y algún tratamiento le están dando? Sí, está tomando por tizona, calor y sabor. A ver si anda un poquito. A ver, vamos a andar un poquito. Muy bien. ¿Qué enfermedad haces? ¿Sabemos? ¿De qué le falta? ¿Se le agritan las sombrillas o qué? Se le va la piel. Se le queda en rojo. ¿Has visto las orejitas? ¿Las tiene también como con heriditas? Sí. Pero no hay ningún diagnóstico, ¿no? O sea, ¿es tal enfermedad o tal? No se sabe, ¿no? Será difícil, me imagino, dar con ello. Tócalo un poquito, Lourdes, para que se le vea desociable. Sí. O en bracito, si quieres la coges. Sí. Eso es, en bracitos. Un ratito. ¡Claro! Para que se vea que eres desociable, maja. ¿Verdad que sí? Un poco de asustadita, ¿verdad? Pero con los hásters no, ¿eh? Bruja. Yo creo que ya está. ¡Uf! 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 ¡Uf!